Protagonistas de los escenarios. Protagonistas de la vida. Protagonistas. Nos metemos con ellos a hablar de ellos. En NACAMBOT. La entrevista. La entrevista nos lleva para hablar con un grosso de verdad. Y la verdad que yo personalmente me sigo emocionando. Por más que uno empieza a peinar canas hace rato, uno se emociona al recibir NACAMBOT, por ejemplo, a este grosso de nuestro blog, como el señor Tito Fargo. Tito, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, molestando, si se quiere, al mediodía del sábado. Bueno, para que nos cuentes a todos un poquito. Primero y principal, sobre el streaming, que va a ser algo novedoso, que vas a hacer el próximo viernes a partir de la hora 22. Mirá, es una situación nueva para mí, por este formato de streaming, ya que, bueno, estamos muy acotados de poder tocar en vivo, no se puede hacer. Entonces, me propusieron hacer algo vía streaming. No estaba muy convencido por el hecho de que, bueno, a mí me gusta realmente el escenario y tener el contacto con el público. Entonces, como es una situación que es bastante particular por el confinamiento, la persona que me da la idea de generar esto, que es una persona que tiene un portal que se llama navestream.com.ar, me propone hacerlo en un formato nuevo de audio que se llama audioinversivo. Contanos eso. A ver, ¿qué es audioinversivo? Claro, es como lo que me estás diciendo vos, es lo mismo que yo le pregunté a él, porque tenía cierta referencia, pero como son formatos nuevos, me atrajo muchísimo a mí, que soy bastante inquieto con esto. Entonces, el audioinversivo es una sensación que se produce al escuchar música con auriculares, con un sistema de auriculares normal y convencional, como cualquiera puede tener, enchufado a un teléfono o a una compu, como uno generalmente hace, ¿no? Solo de que la sensación de escucha de audio no está reflejada solamente en las orejas y en el canal izquierdo y en el derecho y con sus correspondientes paneos y volúmenes, sino que es una sensación más como percibe el cuerpo del audio cuando uno está en la vida real, que las vibraciones y generalmente ciertos pulsos del sonido que hay en el ambiente, el cuerpo los percibe no solamente por cerveza, por la planta de los pies, por el cráneo, por un montón de lugares, el cuerpo escucha también, ¿no? Entonces, sí, eso sucede si estás en la calle y ves pasar, o escuchás un tren o algún camión o cualquier cosa que se te acerca, sentís que hay más graves en el piso, más agudos cuando te acerca la oreja y cuando se aleja, tenés distancia. Entonces, el audioinversivo maneja eso, es el audio que yo voy a generar, pasa por un software y un técnico del software ubica en espacio y en distancia lo que decidamos, ¿no? Entonces, de repente, capaz que un sonido más grave a lo mejor lo escuchás por detrás de la espalda y por debajo, o como una sensación más... Sí, entonces, bueno, como es mi primera incursión en esto, decidimos lanzarlo para que sea novedad tanto para mí como para la gente que se mete ese día en la transmisión. ¿Ya pudiste ver algo en este formato vos? ¿Ya pudiste ver de algún artista o de algo? No, no, vi algunas pruebas que hizo esta empresa con una banda, pero te vuelvo como a decir lo que siento con el streaming, más allá del audio, tiene que ver con que para mí el streaming no es un concierto, no es un show. Entonces, lo que estoy tratando es de meterme un poco con lo que estoy proponiendo dentro de la plataforma para que no se siente una cosa que le falta algo, como es el contacto con el... Que no sea algo más, digamos, de lo que está. Claro, no sé si algo más, pero me siento muy raro cuando veo una banda tocar arriba de un escenario y sabemos que no hay nadie, quizás porque yo conozco el tema, entonces el ida y vuelta no está, por más que no se esfuerce y pueda ser el mejor animador del mundo, un micrófono, una pantalla, es una cosa muy extraña y la verdad que me cuesta afectarla. Entonces, propusimos armar este proyecto para el 16 de octubre, y eso un poco mostraron cierta intimidad que yo tengo acá en mi estudio cuando trabajo, de alguna manera, con cosas, con músicas que a veces no ven, digamos, la luz en función de bandas o agrupaciones que están más relacionadas con el rock, que es básicamente lo que yo hago siempre. Esto tiene más que ver con música que he hecho para documentales, alguna canción nueva, digamos, con... Entonces, arrebé como un proyecto para este evento. Así que, bueno, estoy justamente por entrar en el ensayo acá en un par de horas, tengo todo armado acá hace tiempo, y bueno, estamos ahí viendo la mejor manera de hacerlo, porque, como dije anteriormente, es un formato nuevo, y espero entenderlo como para poder, de alguna manera, más adelante poder generar otra cosa más. Y se trata no solo de hacer música, sino que de tratar de poner algo diferente a lo que hay, porque esto va a requerir de una casi interacción, si se quiere, porque hay que lograr una concentración, porque hay que lograr ponerse los auriculares. Creo que es una linda experiencia para brindar algo diferente. A ver, este artista que no viene haciendo nada en streaming, hace un streaming, y el por qué lo hace, por esta propuesta. Sí, lo hago por esta propuesta, lo hago también por una cosa que es un desafío para mí, que tiene que ver con un formato que tengo, que es un solo set, donde realmente estoy procesando audio a tiempo real, con pedales, con algunos sintetizadores, cosas viejas que tengo. Después también estoy con la guitarra, a veces haciendo todo a la vez, como una especie de invento, yo digo que parezco a esos colectiveros. Hace 30, 40 años que hacían todo en el colectivo. Claro, que tenían, hacían los rollitos de billetes, acomodaban los boletos. Hacían todo, bueno, esto es más o menos ese formato, pero relacionado un poco con el incentivo musical. Así que bueno, me parece que es lo mejor que puedo dar en este confinamiento, que la verdad que va a ir para largo, y hay que reinventarse un poco, y bueno, poder generar desde este encierro una situación que sea un poco creativa también, me parece óptimo. Esta palabra tan usada, el reinventarse, tratar de hacer algo diferente, y sobre todo para los que no tienen, digamos, el laburo hoy en día, como son los músicos, los actores, tratar de generar un ingreso. No vamos a hacer caso omiso a eso, porque lo que se quiere también es de eso, y de que sigan, ¿no?, con la actividad. Entonces reiteramos, el próximo viernes, a partir de la hora 22. Sí, con aconsejo auriculares, una copa de algún trago, y no sé, si alguno tiene algún gato, un perro, que lo ponga al lado de la brase, poco, como para entrar en el clima hogareño. Y bueno, no sé, ahí nos comeremos un viaje chiquito, pero medio contundente, así que espero dar con, digamos, con el target que estoy tratando de proponerme. No es fácil, porque es todo nuevo para mí, pero bueno, es el desafío que tengo hoy por hoy, y por otro lado, la idea de que también vean el resultado junto conmigo, que es un poco lo que genero cuando toco con un solo set, en algún ámbito, como puede ser un escenario, con público, ¿viste? Y lo bueno es, no, digamos, hacer algo como decíamos, hacer algo diferente, no estar en una zona de confort de hacer, y decir, bueno, porque toco yo, me van a ver, sino que brindarle algo diferente. Las entradas, le decimos a la gente a la venta por Entrada1, www.entrada1.com, y ahí buscan el show de Tito Fargo, y le van a hacer, bueno, ahí pueden comprar la entrada y experimentar esto de lo que estamos hablando. Es un show con audio inmersivo, algo nuevo, una linda propuesta, después de tantos meses de confinamiento nos llega algo nuevo, como por ejemplo esto. Tito, para ir redondeando, para ya soltarte y que entres a estudio, a ensayar y demás, contanos un poquito, a ver, ¿qué venías haciendo de diferente que te frenó, y qué es lo que proyectás en el caso que esto se levante? Mirá, yo tengo generalmente formatos de vivo, así a rajatabla, que tienen que ver con estar tocando en escenarios con otros músicos, tengo mi banda con Araujo, con Jamargo, que es Gran Martel, que llevo 16 años, esa banda en este momento, estoy produciendo el documental, que tiene que ver con la grabación de nuestro último disco, que eso se filmó, y bueno, este encierro también me está dando la posibilidad de sacar del cajón esas cosas, y reformularlas para que la gente las pueda ver en algún momento. La otra agrupación es La Cremes Redonda, con Dau y con Benilla, y estamos haciendo muchos vivos que se cortaron por esto de la pandemia, así que esperando retomar en algún momento, y después mi solo set, ahora que lo reformulo con lo del inmersivo, y después el trabajo de estudio que tengo es lo que puede ser el trabajo de producción, hago música para documentales, tengo una película argentina que se llama Bigly, también que está un poco frenada por la pandemia, pero estamos haciendo la música de esa película, alguna cosa más en colaboración con otros artistas. Bueno, eso está bueno, digamos, el mantenerse, el mantener activamente, ¿no? Porque este encierro, encima que no podemos salir, si no nos enloquecemos peor. Mirá, la verdad que yo soy un gran amante de las cosas vintage, y los equipos vintage, y con los años he logrado juntar así un pequeño hábitat en mi casa para trabajar con elementos muy viejos que los he reparado, y qué sé yo. Y hace unos días, hablando con Diego, con Arnedo, le decía qué importante que fue, de alguna manera, que esa locura que tenemos, estar siempre amarrado a aparatos, haya tomado como forma dentro de una locación, y yo, en este momento que no puedo salir a tocar, poder cerrarme ahí a hacer cosas, porque si no hubiese hecho esto, sería muy complicado, estaría quizás con la guitarra colgada a las 24 horas, pero a esta altura de las cosas, me seducen también los hechos así creativos que estén reformulados con situaciones nuevas de tecnología, ¿no? Seduce lo nuevo, seduce lo nuevo, disculpá, pero también uno valora todo aquello de la manera que ha hecho música, de grabar en cuatro canales, sacar un discazo, de ir a tocar a ciertos lugares, de haber pasado todo eso, enriquecen y muchísimo, y vos te acordás, y bueno, no digo con nostalgia, pero te acordás, te robó una sonrisa, digamos, de decir, mirá vos cómo hacíamos música antes, cómo teníamos que hacer para grabar, y hoy en día diferente, bueno, aprovechamos todos los tiempos, y eso también está bárbaro. Sí, sí, creo que mi idea es un poco juntar esas dos cosas, lo que pasa es que tengo más, la balanza está más inclinada para los formatos de grabación más viejos, porque tengo muchos años en eso, y los formatos más nuevos, yo utilizo un formato digital que es el ProTool, que es una herramienta que hace muchos años que aprendí a usar, pero lo utilizo más, no como una herramienta de postproducción, si no lo utilizo más como si fuese un multitrack, ¿no? Todo lo que rodea a la grabación es como sacar la cinta y poner el ProTool, pero no trabajo con plugins, ni ningún tipo de proceso que esté dentro de la computadora, o por afuera con mis viejos aparatos, entonces estoy tratando de encontrar una identidad con ese tipo de cosas. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, estamos ahí en pleno balance, y esperando, por supuesto, el contacto con la gente nuevamente, porque es muy importante para cualquier expresión artística, siempre tener una visión externa, que te enriqueza para seguir adelante. Y se extraña muchísimo. Tito, la verdad que muchísimas gracias por este ratito con Macan Pop, el próximo viernes, a partir de la hora 22, ahí está con el audio inmersivo, y bueno, te vamos a aprovechar para que cierres la nota presentando este Antes que Hoy. ¿Puede ser? Bueno, sí, Antes que Hoy, una canción muy vieja mía, que la grabé para un video que hizo un amigo, un director colombiano que viene a Estados Unidos, dijo, tengo una máquina antigua, quiero hacer un video, le digo, bueno, hagámoslo, lo hicimos, y al final quedó grabada, y bueno, tiene sus, tiene sus vericuetos, así a nivel sonido, está buena. Buenísimo, Tito, mil gracias, un abrazo a la distancia, y nos vemos en Santa Fe, en cuanto se pueda. Sí, sí, por supuesto, les mando un abrazo, y a cuidarse, por favor. Gracias por el interés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como gotas que caen, tiene que suener, al capricho de la suerte, antes que hoy, Giro el viento, por el viento. me acaricia con su vientre, me acaricia con su vientre, al capricho de la suerte, al capricho de la suerte, al capricho de la suerte, antes que hoy, Giro el viento. Giro el viento, con el viento, antes que hoy, con el viento. Giro 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 el viento. Gracias.